hoy en mtv a las 3 méxico 18 horas buenos aires la historia de los vídeos de michael jackson a las 5 méxico 20 horas buenos aires da un paso atrás en el tiempo con la música de mtv clásico a las 6 méxico 21 horas buenos aires estamos de paseo con mtv afuera a las 7 méxico 22 horas buenos aires presentaciones y entrevistas de primera en hora prima solo en mtv y